En estas calles del West Loop, la Carpenters y Randolph, que una mujer de 35 años caminaba. Y según la policía de Chicago, el sujeto que aparece en la fotografía, la agarró por la cintura, le tapó la boca con las manos y luego la arrastró hacia un callejón. Ahí ella, al morderle su índice, él arrojó al suelo y huyó. Ante tal caso, fue emitida una alerta comunitaria para poder arrestar al sujeto y que las personas tengan cuidado. Cuidado del que sabe bien tomar Chelsea, pues asegura que ella fue víctima de un acto similar hace seis años. Regresaba a mi casa de un bar en la noche tarde y fue una situación muy desagradable. Él no estaba tratando de robar nada. Era un depredador sexual. Pero el sospechoso no contaba con la astucia de Chelsea, quien en ese tiempo, dice, tenía dos años de estar tomando clases de defensa personal. Teniendo estas bases, usé el codo, que es la parte más afilada de tu cuerpo, además de los dientes. Entonces le puse el codo en la cara y supe correr y pedir ayuda. Le hice una seña a un auto que estaba cerca y además de eso le hice daño. Desafortunadamente, el sospechoso se fue, pero después fue prendido porque tuvo que ir al hospital por sus heridas. El caso del West Loop ocurrió el 14 de abril y para evitar ser víctima, la policía recomienda reportar actividad sospechosa al 9-11, no acercarse ni a personas ni a vehículos extraños y caminar siempre por áreas iluminadas. Aparte de obtener los consejos de la policía, nosotros acudimos a...